Muy buenos días a todos a nombre de Provivi Fimeleche, les damos un acordeón bienvenida a nuestro foro del día de hoy sobre feromonas de... está con nosotros la licenciada Paulina y Gloria por parte de Provivi, a quien quisiera yo dejarle la palabra para que introduzcan este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias Alfonso por la introducción, muchísimas gracias a todas las personas que hoy día nos acompañan. El doctor Miguel Serrano nos va a dictar una charla acerca de feromonas de confusión sexual para el control agroecológico del gusano cogollero en maíz. El doctor Miguel Serrano es graduado en Biología y es maestro de Entomología Aplicada, obtuvo en el año 97 un PHD en Entomología en la Universidad de Missouri y desde entonces pues ha participado en diversos artículos y publicaciones de gran contribución en el mundo científico. Así también ha impartido algunas conferencias en simposios relacionados con biotecnología. El doctor Miguel Serrano ha trabajado como investigador y profesor asociado en diversas instituciones muy reconocidas y universidades y pues posee una larga trayectoria como líder global de agronomía en empresas mundialmente reconocidas y hoy es director de Corn Value Development en Provivi, una empresa que es de origen estadounidense, de reciente fundación en México y que se dedica a la investigación y producción de feromonas destinadas para el manejo de plagas con una orientación al desarrollo sustentable. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos por asistir a nuestra charla y por favor le pido a Gloria nos ayude compartiendo entonces su pantalla para escuchar la charla. Gracias por estar conmigo esta tarde para compartir con ustedes algunos de los conocimientos que hemos generado en México para el uso de las feromonas de confusión sexual. Vamos a estar hablando de lo que son las feromonas de confusión sexual en general, cuál es su uso en el manejo agroecológico del cogollero y cuáles son los resultados que hemos tenido en los últimos tres años en México. Entonces para arrancar, las feromonas en general son morátiles que utilizan los insectos para comunicarse entre sí o entre ellos y sus plantas hospedantes. Feromonas específicamente en este caso vamos a estar hablando de las que se refieren a las de comunicación sexual, es decir, las que se usan para encontrarse machos y hembras. Entonces es una sustancia altamente volátil o un grupo de sustancias altamente volátiles que produce uno de los sexos para atraer al otro. Feromonas sexuales normalmente las produce en las hembras, especialmente en los lepidópteros del grupo de los que vamos a estar hablando hoy y se usan para localizarte y copular y obtener la descendencia que de la generación siguiente. de estas feromonas en específico, las que se usan para comunicación sexual, entonces son específicamente hechas para que la hembra no hace merge en estado de vícencia capaz de llamar a un macho para encontrarse copular y reproducirse. Cuando hablamos de feromonas de confusión sexual, lo que hacemos es utilizar esas esas mismas feromonas que aprovecha el insecto para comunicarse, para nosotros interrumpir la comunicación entre machos y hembras, reducir las tasas de copula y por tanto reducir las poblaciones siguientes a través de la reducción en el apareamiento. Entonces básicamente esto hace estas feromonas un poco diferentes de lo que tradicionalmente hemos usado, feromonas por muchos años, que es para la el monitoreo, la vigilancia de las plagas. México es uno de los países que tiene la mayor cantidad de uso de estas sustancias. Hay ejemplos en muchos estados donde se usan estas estas feromonas de atracción sexual cada cierto número de hectáreas para saber si la población de adultos es alta o no y se han desarrollado sistemas de alerta para los agricultores, para que los productores estén listos a controlar esas plagas. ¿Por qué se han usado en estos? Porque esto permite el uso de pocas cantidades de feromonas. Normalmente se utiliza una cápsula de este tipo, un chuponcito, un septo o un lurk, que también se conoce, con una determinada cantidad de feromonas que permite atraer a los machos y hacernos una idea de esto. Se usan pequeñas cantidades porque tradicionalmente producir feromonas ha sido algo extremadamente costoso y necesita laboratorios sofisticados porque los intermediarios para llegar a producir el compuesto generalmente son muy costosos. Ahí es precisamente donde prohibí a través de la innovación de procesos biológicos que tenemos gracias a los trabajos de evolución dirigida por parte de la profesora Frances Arnold, que fue premio Nobel de Química recientemente, prohibió lograr desarrollar métodos biológicos para producir enormes cantidades de feromonas a bajo costo, lo que permite ahora sí su uso a gran escala en cultivos como el maíz. Entonces, a través de producir la feromonas del gusano cogollero con el uso de la evolución dirigida, hemos podido no sólo proteger el medio ambiente en términos de producir esos intermediarios mucho más sensibles biológicamente, pero también producir cantidades altas de estos productos que nos permite utilizarlos en campos grandes de maíz, son campos pequeños, en general en cultivos de gran escala como es el maíz. Lo que sucede durante el ciclo del cultivo, normalmente lo que tenemos es al momento en que inicia el nacimiento de las plantas de maíz, las plantas empiezan, si me lo permiten decir así, a llamar a las palomillas. Las palomillas detectan el olor de maíz, son cairomonas, son otro tipo de enferomonas y de esta manera localizan la planta para venir a ovipositar. En muchos casos vienen hembras ya grávidas, en la mayoría de los casos son los adultos que emergen de pupas que han estado ahí durante el cultivo anterior o durante la temporada de descanso, que llamamos normalmente la población endógena. Esa población emerge directamente al cultivo, las hembras llaman a los machos, se encuentran, copulan y ovipositan. Y esto sucede a lo largo de la mayor parte del ciclo de cultivo, lo que produce un efecto de generaciones superpuestas. Entonces, si una generación de gusano cogollero puede durar entre 43 y 57 días a través de la colonización por diferentes hembras o por el nacimiento y copula de las que están en el cultivo, vamos a tener generaciones superpuestas y vamos a tener varias generaciones. Esta es una de las razones por las cuales con cierta frecuencia se ve larvas de todos los tamaños, desde neonatas pequeñitas hasta larvas L4, L5 en el ciclo de cultivo porque las generaciones se superimponen. Y esto hace que tradicionalmente tengamos que manejar el cultivo con una, dos, cinco o a veces más aplicaciones de insecticidas para poder reducir las poblaciones de cogollero a niveles que no causen daño económico. Cuando se usa la peromona de cogollero, y lo vamos a ver luego en más detalle y con datos, básicamente lo que hacemos es reducir la cantidad de generaciones que pueden ocurrir durante el ciclo de cultivo. La primera generación, porque es o externa o es endógena al cultivo, casi nunca la podemos reducir. Afortunadamente, cuando se siembra semilla con tratamiento de la semilla, logramos una protección inicial de la primera generación. Pero no dura mucho tiempo porque la colonización continúa y la siguiente generación va a estar ahí. Pero si se usa la la feromona de confusión sexual, esa generación endógena cuando llega al estado adulto va a estar confundida por el uso de la feromona y esta población se va a reproducir mucho menos que si no tuviera la feromona. Entonces, de esa manera bajan las generaciones de la plaga y por consiguiente puede bajar el nivel del daño que se causa y en la mayoría de los casos se puede reducir la cantidad de aplicaciones. Normalmente una primera aplicación inicial para reducir esa población y posteriormente acuerdo al nivel de plaga que se presente, de acuerdo con los conteos, el monitoreo que se hace de las poblaciones se puede utilizar en algunos casos de otra aplicación. Mientras que en el manejo de la plaga sin feromona podemos estar haciendo 4 o 5 aplicaciones en un ciclo de cultivo. Para lograr esto, entonces necesitamos aplicar la feromona que viene en dispensadores que son bolsitas plásticas de color negro con una cantidad de feromona que dura 90 días, aplicarlas dentro de la línea de las plantas para poder usar la maquinaria para riego, para manejo de malezas, para generación de canales sin tumbar los dispensadores en una distribución estrictamente uniforme en una cuadrícula de 30 dispensadores por hectárea. Esto va más o menos entre 18 y 19 metros entre un dispensador y el otro y a una altura en México alrededor de unos 50 centímetros o más abajito dependiendo de la altura en que se tengan los implementos de cultivada o de otro tipo de actividades que se vayan a hacer. Lo que vemos y esto es muy distinto de lo que normalmente veíamos cuando hacíamos monitoreo de plagas es lo opuesto. La parte que está aplicada con feromona vemos ninguna o muy pocas capturas de los machos comparadas con la enorme cantidad de capturas de machos que vemos en el manejo convencional. Estas trampas que utilizamos como guía para ver cómo está la población en el tratamiento con feromona generalmente no captura mientras que en las poblaciones normales aún con las aplicaciones de insecticidas vemos una enorme cantidad de capturas de machos y se asume que si la proporción de sexos es de uno a uno y en una trampa de esas cayeron 100 machos debe haber unas 100 hembras disponibles bien sea ya copuladas o para copular y generar la siguiente población de larvas que van a causar daño al cultivo. Entonces esta supresión de capturas es lo que nosotros denominamos la confusión del apareamiento o la confusión sexual y se logra debido a que los machos están confundidos. Lo que ustedes ven en el vídeo es observaciones nocturnas viendo cómo trabajan los machos con el dispensador y ustedes ven cómo vuelan alrededor se acercan es decir ahí hay una fuerte un fuerte olor a hembra ellos se acercan pero dicen visualmente esto no es una hembra y se van y estos son machos que completamente confundidos no logran conseguir a las hembras ni siquiera son capaces de detectar los cebos que hay en las trampas entonces no copulan la siguiente generación de adultos o la siguiente generación de larvas va a estar muy reducida la necesidad de aplicar o los niveles de daño van a ser más difíciles de alcanzar por esto estas observaciones vienen de muchísimos ensayos en campos mexicanos hasta el año pasado estábamos trabajando guanajuato jalisco sinaloa chiapas ahora estamos haciendo ensayo en otras regiones del país no solamente en maíz para granos sino también en maíz para silo y observando más o menos los mismos resultados que hemos visto en las otras localidades obviamente las proporciones de esto varían de acuerdo a la intensidad de la población plaga y en algunos casos las capturas son mayores o menores pero la confusión sexual se maneja y como ven en las gráficas hemos trabajado hasta el año pasado alrededor de 10 mil hectáreas en cuatro temporadas experimentales y en este año estamos subiendo esa cantidad a otro tanto entonces cuando se miran los datos de estas capturas aquí está la guanajuato la temporada guanajuato 2018 y jalisco 2019 ustedes ven estos números básicamente significan que las poblaciones de que los niveles de confusión sexual están por ejemplo en este caso de guanajuato al 98.5 por ciento y en el caso de jalisco llegaron hasta el 94.3 por ciento de confusión sexual entonces los machos no están encontrando a las hembras no hay esa cópula la siguiente generación se reduce y la siguiente generación de larvas va a ser mucho menor en ningún caso yo estoy diciendo que se elimina por completo esta técnica esta herramienta del manejo agroecológico del gusano gogollero no mata los insectos evita que se reproduzca y el agricultor el productor tiene que estar vigilante y por eso nosotros trabajamos con el productor para ayudarle con los monitoreos para detectar las poblaciones en el momento adecuado y si toca hacer la aplicación hacerla de acuerdo a la decisión que tome el agricultor entonces la confusión sexual ayuda a reducir el daño y aquí hay un ejemplo muy específico en sinaloa en la temporada del 19 donde se ve que con una confusión sexual del 92 9 por ciento obtuvimos una reducción del daño del 47 por ciento en esa temporada específica es decir esto es en la segunda temporada de muchos de los agricultores en esta situación de insecticida cuando normalmente pueden hacer entre dos y tres muchos de ellos hacen uno o una dependiendo del año pero hubo una reducción importante en el número de aplicaciones que se hicieron porque las poblaciones fueron menores en el caso de las otras localidades también vemos que la confusión sexual por arriba del 90 por ciento ayuda a reducir la incidencia de larvas a un 23 por ciento en Guanajuato y a una reducción de daño del 18 por ciento en en jalisco y en Guanajuato y esto significa básicamente que las poblaciones estuvieron por debajo del umbral del 20 por ciento por lo tanto se redujo la cantidad de aplicaciones y vamos a ver en un momento que si el agricultor trabaja con nosotros en términos de entender lo que es las evaluaciones que hacemos y los monitoreos de las plagas se puede hacer una reducción entre una y dos aplicaciones en estas regiones hemos visto reducciones que van desde 20 por ciento en algunos casos hasta el 50 por ciento en en términos de una reducción de aplicaciones pero entre 30 y 24 24 y 50 por ciento de reducción de aplicaciones con un promedio general en méxico del 31 por ciento de reducción de aplicaciones lo que es impacta directamente el bolsillo en la medida en que pues ustedes saben que el costo de los plaguicidas es elevado en muchos casos y no solamente eso sino que también reduce el riesgo ambiental entre menos plaguicidas entre menos tóxicos libremos al ambiente más que tenemos de favorecer la fauna benéfica ahora el hecho de tener en la confusión sexual de tener esa cobertura esa sombrilla ese paraguas de protección del cultivo resuelve el eco por completo el problema del cogollero la respuesta es no a pesar de que hay esos niveles de confusión sexual llegan hembras de afuera a ovipositar como acaban de ver esta que voló de allí y las hembras normalmente van a ovipositar 100 500 huevecillos esos son 98 por ciento de de larvas que van a emerger y van a salir a comer entonces necesitamos que otros factores dentro del manejo agroecológico como los enemigos naturales nos ayuden a continuar bajando a esas poblaciones y no depender exclusivamente de un solo sistema de control por eso evaluamos los niveles de protección que puede allí que puede causar el hecho de tener menos aplicaciones y ayudar a la fauna benéfica entonces encontramos que en todos los estados donde se evaluó esto la los cultivos más biodiversos y biodiversos quiere decir que hay un gran incremento en la población de los benéficos y los benéficos no me refiero solamente a los depredadores como el caso del crisopa que ustedes ven allí depredando larvas de primer instar sin que ser atacado por por otros tóxicos pero también por ejemplo los polinizadores o sea estamos ayudando al agroecosistema a mantenerse activo y ustedes ven en todos los casos hay mayor cantidad de polinizadores tanto en el control sin insecticidas como donde se usaron los dispensadores pero cuando también se usan insecticidas la reducción de polinizadores es obvia y es significativa entonces este experimento estos resultados son parte de un experimento más complejo donde les voy a mostrar los resultados de los depredadores naturales que se presentan en el cultivo básicamente hicimos cinco tratamientos uno donde es un testigo absoluto cero aplicaciones no importa si el cobollero se comió todo el cultivo pero era cero aplicaciones de ningún tipo de insecticida biológico o químico en otro tratamiento donde se pusieron los dispensadores pro vivifao y se hicieron liberaciones de biológicos como tricograma preciosum para control también de huevecillos de cobollero otro donde se colocaron los dispensadores solamente no insecticidas y no ningún otro tipo de control y un tratamiento donde además del dispensador se usaron aplicaciones de insecticidas cuando se obtuvo el umbral de daño económico y otro donde solamente se usaron insecticidas al momento del umbral estos resultados de las tres especies de catarinitas que son más importantes son más frecuentemente encontradas como cicloneda, hipodamia y coleomegila con conteos semanales muestran que en el testigo absoluto sea lo que es la población digamos natural los conteos son muy altos y en el caso de hipodamia que es este de aquí y cicloneda que es este de acá se consiguen más de 400 individuos semanales en estos muestreos y de coleomegila y moculata alrededor de 100 y 200 de ellos cuando solo se usan los Provivifau los números son relativamente similares 400 en el lado de cicloneda un poquito menos en el hipodamia coleomegila y otros cocinélidos que tienden a ser un poco más específicos de pulgones y eso números relativamente similares a estos entonces Provivifau ayuda a mantener esa fauna benéfica en la misma proporción de que cuando no hay insecticidas cuando se utilizaron además de Provivifau insecticidas biológicos como tricograma usted puede ver la proporción es prácticamente la misma 200 y coleomegila y casi 400 cicloneda de hipodamia catarinitas el cambio se vio cuando se utilizaron insecticidas cuando solo se usan insecticidas o se usan insecticidas con Provivifau no se están reduciendo las poblaciones de los benéficos todavía llegan a encontrarse en mayor cantidad cicloneda de hipodamia pero nunca a los niveles de cuando no se usaron entonces no se trata de no usar insecticidas los insecticidas siguen siendo la mejor manera de controlar a insectos que tenemos pero seguramente hay en el mercado o como ustedes conocen insecticidas que son más respetuosos de la fauna benéfica y trabajando esos con el uso de Provivifau o con insecticidas biológicos vamos a poder tener esa ayuda adicional para otras plagas del cultivo que son controladas por, en este caso, depredadores datos similares existen para parasitoides y para enfermedades pero pues para no alargar esta práctica solo les quise mostrar el ejemplo de los depredadores todo en conjunto el uso de los dispensadores Provivifau creando la nube de feromona que baja las poblaciones de cobreros y ayuda a reducir las aplicaciones lo que ayuda a controlar a mantener la fauna benéfica y hacer más sustentable y más biodiverso el ecosistema agrícola de maíz ha tenido algún efecto en muchos casos en la protección al rendimiento y hemos visto que en los alrededor de 100 ensayos que se han hecho en estas dos últimas temporadas hemos mostrado ganancias en el 72% de los ensayos dos empates o sea, 74% de las veces donde se usó Provivifau los agricultores obtuvieron algún nivel de incremento en el rendimiento de un total de 125 ensayos entonces, en algunos casos se empató en tres veces y en algunos casos se perdió y esto sucede porque el Provivifau no controla el rendimiento el rendimiento depende de muchos factores incluyendo cómo fertiliza el agricultor el régimen de lluvias los niveles de irrigación a veces llueve demasiado y hay suficiente irrigación pero no da piso para entrar al tractor y no se puede fertilizar a tiempo son factores externos sin embargo, se ve que en presencia de la feromona los híbridos pueden rendir un poco mejor o sea, se aumentan las probabilidades de ganar el rendimiento y esto es en rendimiento de grano pero también puede suceder en rendimiento de de materias cosechables para silo en unos resultados iniciales en el 2019 en Guanajuato vimos un incremento de vimos 83 toneladas de materia de cosecha húmeda con feromona contra un 80% un 80 80 toneladas en el testigo un incremento de 3 toneladas los contenidos de almidón siempre fueron mayores bueno fueron mayores en este caso donde está la feromona en este caso no fueron pero pero sí se ha visto niveles interesantes en ensayos posteriores y la digestibilidad siempre fue mayor proveniente de los análisis bromatológicos en donde se usó la feromona que no y sobre todo lo más importante es que en todos los casos vimos que la calidad del forraje permitía un incremento de leche bien interesante en 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 términos de la calidad de de ese forraje esto nos ha llevado entonces a a ver que es interesante proteger la calidad del del forraje cuando se usa feromona no solamente porque se pueden lograr incrementos sino también porque se pueden reducir residuos tóxicos que pueden afectar el ganado y estamos haciendo estudios mucho más intensivos esta temporada en las zonas de producción de de leche en 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 Chihuahua en Torreón en Guanajuato en algunas regiones de Jalisco para complementar estos resultados básicamente los resultados que ustedes ven ahí es el rendimiento en toneladas por hectárea el año sí el año anterior 2020 y en todos los casos tuvo mayor rendimiento hubo mayor aquí sí casi continuamente mayor el porcentaje de digestibilidad y de contenido de algodón pero en todos los casos hay un incremento importante en términos de producción de leche por litros en términos de litros de materia azteca litros por tonelada de materia seca esto es muy promisorio y como les dije es lo que estamos tratando de evaluar a mayor escala en ensayos en las zonas ganaderas de esta temporada esperamos para aproximadamente final del año tener estos resultados y tener la oportunidad de compartirlos con ustedes en un foro como este o en otro entonces para concluir estos resultados iniciales muestran mayor rendimiento de forraje y mejores características nutricionales cuando se usa con feromona las feromonas de confusión sexual son un método que previene las poblaciones de cogollero es un método de control etológico como parte del manejo integrado de plagas y son parte del manejo agroecológico no se matan los insectos se evita que se reproduzcan pro vivifau como les expliqué al principio se biosintetiza a gran escala lo que permite por primera vez su uso en cultivos extensivos como maíz en méxico y en este momento está a punto de liberarse también en brasil en argentina y en otros países del mundo y los resultados de los que les he hablado se han hecho en más de 10 mil hectáreas en estado de sinaloa guanajuato jali y chapas y estamos evaluando otras 2 mil hectáreas en estados como chihuahua torreón los valles altos y otras regiones de méxico para corroborar estos resultados y ver hasta dónde llega el efecto de esto pues les agradezco mucho su atención durante este tiempo que estuvieron conmigo y si tienen preguntas o comentarios estamos más que dispuestos a escucharlos y responder a los que podamos así que muchas gracias por su atención y que tengan un resto de sus días muy feliz hasta luego bueno aquí culmina la charla del doctor Miguel Serrano abrimos el chat y el micrófono a quien guste hacer alguna pregunta tenemos a varios miembros del equipo de Prodivi conectados en esta conferencia por lo que estamos muy gustosos de atender a cualquier pregunta en el chat les hemos compartido otros puntos de contacto como nuestra página web www.prodivi.com y así también a través del whatsapp 5562006973 estamos somos todo oídos bueno si no hay preguntas hasta el momento no veo nadie que haya levantado su mano o haya escrito alguna pregunta por el chat de cualquier manera pueden escribirnos a través de los puntos de contacto que hemos compartido con ustedes y nuevamente agradecerles a todos los que participaron tengo una pregunta de una persona Daniel Martínez ¿qué tanto influye el aire o la velocidad del aire supongo con la feromona? Muchas gracias Carlos Uribe ¿gusta responder a esta pregunta? Sí perdón perdón tengo que darle el permiso de palabra un segundo ok ok no veo Carlos Uribe voy a darle permiso perdón no sé cómo cómo manejar aquí el permiso disculpen tenía el permiso no alcanzo a darle el permiso un segundo bueno no alcanzo a darle el permiso no sé no sé la aplicación no me permitirá el permiso en ese caso voy a tomar yo la respuesta si me permiten efectivamente los los dispensadores de feromonas de confusión sexual son son dispensadores de liberación prolongada ellos actúan en campo durante al menos 90 días continuos entonces si bien eventualmente el aire puede movilizar un poco la nube de feromona de confusión sexual que se genera el hecho de que haya una liberación continua de la feromona en el campo permite entonces que haya una concentración permanente de feromona de confusión sexual funcionando alrededor del cultivo veo también otra pregunta en la que comentan si los dispensadores solo se colocan o hay que hacerles alguna abertura no definitivamente a los sachets de dispensadores de feromonas de confusión sexual no hay que hacerles ninguna abertura ellos ya vienen listos como para enganchar en la estaca de madera que luego se entierra en el campo lo que sí es sumamente importante es que los dispensadores se instalen en el campo inmediatamente después de la siembra ok bien alguna otra pregunta cuánto cuesta el tratamiento por hectárea de las feromonas nosotros estamos manejando un precio de venta al público aproximado de 950 pesos por hectárea estos 950 pesos conforman o corresponden a 30 dispensadores que se colocan por cada hectárea pero también vienen acompañados con todo el servicio que ProVivio ofrece a lo largo del ciclo del cultivo un servicio de acompañamiento desde el momento de la instalación pasando por los monitoreos que se hacen durante el ciclo para efectos de hacer muestreo secuencial hay otra pregunta de Alberto Rodríguez 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 si es afectado por las temperaturas Gracias Gloria nosotros hemos llevado a cabo ensayos en numerosos estados del país ok estados que varían considerablemente en rangos de temperatura nosotros 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 hemos hecho ensayos por ejemplo en Sinaloa donde hay cambios drásticos o extremos de temperatura como temperaturas muy altas que pueden superar los 40 grados y en las noches bajar considerablemente entonces la temperatura no afecta o los rangos de temperatura que manejamos en diversos estados del país no afectan el desempeño del dispensador de liberación prolongada hay otra pregunta que alcanzo a ver del señor Daniel Maca que dice si las feromonas de confusión sexual se utilizan para otros cultivos la tecnología de feromonas de confusión sexual es una tecnología específica por especie es decir la feromona que nos ayuda a controlar las poblaciones en este caso de gusano cogollero no es la misma feromona que se puede utilizar para controlar las poblaciones de otras plagas el producto que hoy nosotros comercializamos en Provivi que es Provivi Foul es para el fall army worm o lo que es el gusano cogollero en maíz ok perdón pero creo que no respondí correctamente porque me pregunta si se puede usar para otros cultivos la feromona es específica por especie ok y hoy la feromona en México ha sido registrada para ser utilizada en los cultivos de maíz no necesariamente significa que no puede ser utilizada en otros cultivos donde afecta el gusano cogollero si se podría utilizar pero hoy en México el producto ha sido registrado para ser utilizado en maíz pregunta también al señor Juan Carlos que se ubica en el estado de Morelos donde puede conseguir los dispensadores y si tienen un distribuidor autorizado en la región si en efecto tenemos un distribuidor autorizado para el estado de Morelos con gusto en unos minutos le puedo compartir por el chat los datos del distribuidor autorizado para esta región preguntan si los dispensadores se pueden encontrar en las tiendas de agroquímicos y la respuesta es no señor Manuel los dispensadores ProVivi no se deberían poder encontrar en las tiendas de agroquímicos porque parte de lo que nosotros ofrecemos de ProVivi es el servicio de acompañamiento un acompañamiento que va desde el momento de la instalación de los dispensadores en campo a lo que les mencionaba las visitas para el monitoreo y el muestreo secuencial a lo largo del ciclo del cultivo es una tecnología disruptiva es una tecnología novedosa para el uso en cultivos extensivos y requiere de este acompañamiento y esta asesoría que no necesariamente se puede recibir en un punto de venta Paulina si me permites complementar esa respuesta al señor Manuel Esteves lo puede encontrar con los distribuidores autorizados de ProVivi le agradeceríamos nos enviará un Whatsapp al 5562 006973 y a la vuelta de ese mensaje le podemos enviar el directorio de distribuidores autorizados para que usted pueda adquirir el producto gracias Gloria ok continuando con las preguntas el señor Víctor Daniel consulta desde el estado desde Totonacapan en Veracruz que pasa si coloca los dispensadores en un terreno que sufre una inundación si aún sirven en caso de que se enloden los dispensadores de liberación prolongada son colocados en unas estacas de madera que se entierran en la tierra y estos dispensadores quedan más o menos a una altura de 40 a 45 centímetros ok si eventualmente ante una inundación ellos se llegaran a mojar pues no no pasaría nada y el hecho de que estén a una altura de 40 centímetros en buena medida evita que una inundación este pueda pueda afectar al dispensador también en el chat nos piden dejar el número el número si el número de WhatsApp es el que acabamos de escribir 556206 6973 también nos preguntan nos dicen las feromonas tienen como trabajo disminuir la incidencia de gusanos en la parcela en lugares donde se tiene las feromonas pero no es suficiente se tiene alguna alternativa de algún agroquímico etiqueta verde o algún otro líquido o polvo biológico la forma como abordaría esta pregunta es comentando que la feromona de confusión sexual tal como lo mencionaba el doctor Miguel Serrano hace unos minutos no es una solución única ok la feromona de confusión sexual es una herramienta dentro del manejo agroecológico del gusano cogollero que permite en efecto disminuir el número de aplicaciones de insecticidas a lo largo del ciclo del cultivo ok ahora si tenemos alguna sugerencia de algún agroquímico de etiqueta verde nosotros pues en este momento preferimos no dar necesariamente nombres de marcas comerciales pero permítanme tengo aquí una información que puede servir para responder a esta pregunta y son los ingredientes activos de aquellos insecticidas que eventualmente podrían ser una buena combinación en este manejo agroecológico de plata son metoxifenocide bacillus turingensis extracto de NEM difluvenzurone fluven diamide y clorantraniprole clorantraniprole ok espero haber ayudado con esa pregunta ¿hay alguna otra pregunta? muchísimas gracias a todos por sus preguntas por su interés en el tema les puedo mencionar que volveremos a hacer esta charla el día jueves por favor estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a estar enviando la convocatoria para esta próxima charla muchas gracias a todos Paulina Gloria gracias por esta charla muy interesante les agradecemos a todos su presencia les recuerdo que en el en el canal de FM Leche estará esta charla de forma permanente para todos aquellos que quieran escucharla nuevamente le queremos agradecer mucho a ProVivi el poder habernos compartido y apoyado en estas pláticas muchas gracias y nos vemos mañana aquí en el foro en vivo en Puebla gracias a vos